Hola, para editar la información de tus empleados ingresa a empleados y allí vas a ubicar todos los empleados que tienes disponibles. Buscas el empleado que deseas editar y das clic en su nombre. Allí aparecerán todas las opciones que tiene el empleado disponible. Da clic en editar para cambiar la información que necesites. Finaliza siempre con la opción guardar y continuar. De esta forma los datos del empleado se actualizan de forma automática.